Que van a cantar todo lo que se les hace Es parte de Digital Show Para Rose Bolivar He soñado con tus manos Con el color de tu piel Con tus labios apretados Con la forma de tu ser Ya que sé que no puedo besarte Sin temor a equivocarme De lugar Sé que tú también sientes lo mismo Esto no es comunismo Es la verdad Hoy te siento sorprendida Perdona si te ofendí Calla tonto ¿Quién diría que tienes ojos para mí? Ya que sé que no puedo besarte Sin temor a equivocarme De lugar Sé que tú también sientes lo mismo Esto no es humanismo Es la verdad Es la verdad ¿Y ustedes para qué servirán los ojos Si el cerebro Lo tiene Ciego No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie